Victoria, yo quería hacerte una pregunta. Mirando hacia atrás, algunas veces cuando uno mira hacia atrás en la vida de uno, uno dice, bueno, si yo tuviera que hacerlo de nuevo, pudiera darle un consejo a otra persona, ¿Hubieras hecho algo distinto en toda esta situación? ¿Tomado decisiones distintas, sí, con Eugenio o con tu hijo? No, yo creo que yo actué perfectamente bien. Siempre he pensado en lo principal, que es mi hijo, José Eduardo. En no hacerle daño, en crecer a un ser humano bonito, honesto, alegre, contento con la vida, sin que tuviera ningún problema de nada. Claro, como debe de ser. Y en contra de nadie. Entonces, no, yo no me arrepiento ni de haber conocido a Eugenio, ni de haber estado con Eugenio, ni de tener a José Eduardo, de nada. Ni de haber creado y educado a mi hijo. No me arrepiento. Las cosas tienen un porqué y las cosas en la vida por algo son porqué. Gracias. 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 Gracias.